¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal, y se me ocurrió para el video de hoy hacer mi rutina de belleza completa, pero solo utilizando productos asiáticos. Entonces me fui a investigar cuáles eran los mejores, fui probando durante un tiempito cuáles eran mis favoritos. No hice en este video la rutina de los 10 pasos de skincare, que es súper famosa, porque me quedaba todo el video haciendo eso. Entonces si de pronto ustedes están interesadas en ver la rutina de los 10 pasos de piel coreana aquí, que yo haga un video, por favor escríbanlo en los comentarios. Sin hablar tanto, empecemos el video. Ok, entonces voy a empezar poniendo estos parchecitos que ya les había mostrado en el video de 10 hábitos nocturnos. Vienen con el gel especial por dentro, y lo único que voy a hacer es ponerlo en esta parte de abajo de los ojos, como para desinflamar las ojeras, para que esa parte quede más hidratada, y solo porque me los quiero poner. Entonces los pongo aquí abajito, así, y los voy a dejar aproximadamente unos 15 minutos para que se absorba todo el gel, y ya está. Listo. Mientras esto se absorbe, para no perder tiempo, voy a utilizar este exfoliante. Es un pulpito, y la verdad me pareció demasiado curioso. Uno lo abre, y tiene unos punticos en el centro. Lo único que hago es pasarlo por toda mi nariz, o pues en donde yo siento que tengo puntos negros, que básicamente es como en las partes de acá. Y esto lo que va haciendo es que los granulitos van como exfoliando, literalmente la nariz. Espero un rato. Luego ya me quito esto, me lavo la cara y regreso con la cara sin nada. Listo. Ya cuando me he lavado la cara, solo con agua, porque ya estaba limpia. La nariz está súper suavecita después de exfoliarla. Me encanta cómo deja ese producto la nariz, específicamente después de que lo uso. Voy a utilizar ahora un tónico. Lo vi y dije, tengo que tenerlo. Tiene una flor por dentro y me encanta la textura que deja en la piel. Voy a aplicar un poquito en el pañito y lo voy a pasar por toda la cara. Lo bueno es que no deja la piel seca, ni así como tirante, sino que la deja hidratada, luminosa, huele como a flores del campo y me encanta, me encanta, me encanta, lo amo. Se llama Refreshing Toner Hamamelis Virgin Anne. O algo así. Y ahora voy a esperar a que el tóner como que se absorba bien. Voy a aplicar una crema hidratante. Esta también es de Miniso. Para las que no saben qué es Miniso, es una tienda de productos japoneses súper económicos. No me están pagando por decir nada de lo que estoy diciendo, solo que me impresiona en serio los precios de los productos y los que les voy a mostrar son los que me han parecido a mí mejor en temas de belleza. En fin, voy a aplicar un poquito de esta crema porque la idea es hacer todo este video con productos asiáticos. No utilizar ninguno de mis productos, pues como que no sean asiáticos. Entonces, bueno, aplico la crema. Cuando voy a probar las cremas antes de comprarlas, lo que hago es probarlas en mi mano, miro la textura, miro que no sean tan grasosas. Esta fue la que más me gustó cuando fui a la tienda a probar las cremas que me podían servir para el video. Entonces, esta fue la ganadora. La textura es súper ligera, entonces siento que es perfecta para mi piel, que es grasosa. Ya cuando esta se absorba, démosle un minutico. Voy a utilizar esta, que es de una marca que se llama Dr. Yard y esta crema es una maravilla. Vi un montón de reviews en internet, es súper famosa y se llama Tiger Grass Color Correcting Treatment. La crema es verde, se ve así. Es buenísima para las pieles que son súper sensibles, que sufren de rosácea o como de esas rojeces en la piel, porque lo que hace es emparejar el tono y deja la piel súper linda. Como yo soy morenita y digamos que no sufro de rosácea ni nada de eso, yo la utilizo es para que el tono de toda la piel quede parejo y esto hace que al aplicar la base quede súper uniforme, se vea súper luminosa la piel. Es como el lienzo perfecto para que la piel quede súper linda. En serio que estoy obsesionada con esta crema y no aplico tanto, solo cojo como esta cantidad en el dedo. Entonces, si de pronto tengo alguna mancha roja por alguna razón, lo que hace es que me corrige esa mancha, me deja la piel de un mismo tono. Si no me quiero aplicar base en algún día, esto me sirve para no tener base porque la piel queda súper linda. La piel no quedó verde del color de la crema, sino que digamos que la crema va cogiendo el tono de cada piel. Y lo que también me gusta de esta crema es que tiene protector solar de 30. Obviamente toca aplicarse protector solar después de esto, pero me gusta que ya incluya protector solar en la esta. Ok, entonces el último paso sería el protector solar, pero no encontré un protector solar asiático en ninguna de las tiendas. Entonces me voy a aplicar el mío y ya vengo. Ya cuando he aplicado mi protector solar, voy a utilizar un poquito de agua para la cara. Ustedes saben que yo soy obsesionada con las aguas para la cara y es de té verde. Me gusta mucho porque la forma como sale el spray no es como... en la cara, sino es como... Si saben, como que... No sé cómo explicarles esto. Digamos que las de Mario Badescu que yo tengo son muy buenas y son mis favoritas, pero la forma en la que sale el producto es muy brusca y uno queda como todo mojado. En cambio esto es como... No sé cómo explicarlo. Les voy a mostrar a ver si pueden ver cómo sale esto. ¿Sí? ¿Saben a qué me refiero? Bueno, no sé. Huele muy rico, deja la piel hidratada y lista para aplicar la base, que les voy a mostrar primero las bases mientras esto se absorbe. Como las asiáticas no se maquillan casi, sino que ellas son partidarias, como que la piel esté perfecta, hidratada, luminosa, pues el maquillaje no va a ser súper glam, sino muy natural, como a mí me gusta y ustedes lo saben. En fin, estas son las dos bases que yo escogí, L-Y4 y M-Y1. La verdad no sabía si solo una iba a dar con el tono de mi piel, entonces escogí las dos, las combiné y dio el color perfecto. La textura es súper ligera, pero igual tapa, entonces deja la piel súper linda, ustedes no se imaginan. Voy a combinarlas aquí en mi mano. Aparte de esto, ustedes saben que si yo veo algo que tiene un gotero, lo tengo que tener. Es una obsesión que tengo con los goteros. Y vi esto, que también es de té verde, preciso, preciso, casualmente, yo no lo planeé para este video, es igual que el mist. O sea, este es de té verde y esto también es de té verde, entonces yo dije, tengo que tener los dos. Y este es un aceite para la cara y viene en un gotero y es muy elegante. Voy a combinar un poquito de este aceite con las bases para que al aplicarlo la textura sea más linda y la piel se vea más luminosa. No deja la cara grasosa, ni como para fritar huevos ni nada en la cara, sino que le da luminosidad. Y lo voy a aplicar en toda la cara. Y ya les voy a mostrar cómo queda la textura de la piel. Me encanta porque queda súper luminosa y es una base muy económica, la verdad me sorprendió. Sin embargo, voy a usar un poquito de polvos para sellar estas partes de acá y no quedar grasosa. En las partes de acá, en mi nariz y ya. Después de haber aplicado la base, voy a usar este que es para las cejas. En una parte tiene el lápiz gruesito, como en una forma cuadrada y del otro lado es más delgada la punta, que es la que yo más utilizo porque me gusta como ser más precisa con las cejas. Ahora voy a utilizar esta tinta, mi favorita en el momento. El color es el salmón perfecto que llevaba buscando hace muchísimo tiempo. No es tan líquida, pero tampoco es tan densa. Tiene la textura perfecta. Lo bueno es que puede utilizar la tinta para varias cosas, como rubor, para la parte de los párpados, como sombras y pues obviamente para los labios. Y la tinta de los labios es súper famosa, entonces creo que esta tinta es súper representativa y es una de mis favoritas. Como un naranjita, duraznito, es mi obsesión en este momento esta tinta. Y la voy a aplicar en las manzanitas y a difuminar un poquito con la esponjita para que no quede tan marcado. Y si quiero más, le voy aplicando más y eso voy a hacer en las mejillas durante los próximos 30 segundos del video. Como es un producto en crema, me encanta porque la piel queda más luminosa. Soy fan de los productos en crema o así líquidos. No sé si me excedí en el rubor, pero me parece que se ve demasiado lindo. Apliqué un poquito también aquí en la nariz, como para que quede más bronceadito. Y ahora voy a aplicar la misma tinta en los ojos como sombras. La idea es aplicarlo en todo el párpado sin miedo y ya después ustedes con el dedo, como es un producto en crema, lo que hacen es difuminar como el final para que no quede marcado. Y pues la idea es que tampoco quede la sombra súper pigmentada, sino un toque en los párpados. Hago lo mismo en el otro ojo y en la parte de abajo. Ahora voy a maquillar mis pestañas, que son lo más importante. Primero las encrespo y después las cuchareo para que queden con la forma perfecta. Pero si ustedes no son de cuchara, pueden hacerlo solo con el encrespador, que igual también queda demasiado lindo. Voy a utilizar esta pestañina, que la verdad, si les soy sincera, al principio no le tenía mucha fe. Yo dije como que esas pestañinas no confío en eso. Pero cuando la probé dije tengo que cerrar mi boca porque la verdad está muy buena. Tiene dos partes. Una donde el cepillo es normal y la otra donde el cepillo es microscópico. Quiero que vean esto. Aparte de esa prueba de agua, yo uso a prueba de agua para que no se me caigan. No me arrepiento haberla comprado. Y ahora voy a hacer las de abajo. O sea, este cepillito saca las pestañas que no sabemos que existen. O sea, como que uno se va bien adentro y salen pelos de donde uno no conoce que habían pelos. ¿What? Hago lo mismo con el otro lado. Voy a hacerlo rápido. Acelera. Ya para terminar quedan solo dos cosas, que es el iluminador y la parte de los labios. Entonces viene el iluminador en una barra y en el otro lado viene una esponjita para aplicar el iluminador. Pero la primera vez que la utilicé odié la esponja porque lo que hizo fue quitarme como la piel. O sea, fue muy dura con la piel y no me gustó como me dejó el acabado del iluminador. Entonces voy a omitir la esponja y solo voy a aplicarlo con los dedos, como siempre lo hago. Y aparte siento que queda mejor. Les voy a mostrar aquí en la mano cómo se ve. Es cremosito. Y esto también es súper económico. Costó 14.900 pesos colombianos, que está muy bien para un iluminador. Voy a aplicar un poquito acá en la nariz. No es como que el iluminador nos deje ciegas de lo potente que es, pero siento que para un look así natural, chido, está bien. Ya solo nos queda la parte de los labios y las tres cosas son de Tony Moly. La tinta que les dije siempre la combino con este labial porque juntos son como la pareja perfecta en el tono que le da al labial. Voy a utilizar esta banana, que es como uno de los productos más famosos de Tony Moly. Entonces primero hidrato los labios con esto y luego aplico estas dos tintas. La verdad lo escogí porque es naranja, pero no es tan fuerte y yo amo los labiales naranjas. Aplico un poquito de la tinta en el centro de los labios y con el dedo la esparzo y luego cojo el labial y me voy como a las partes de afuera de los labios. Así. Amo este color. O sea, siempre había querido un tono naranja así y lo encontré. Para terminar, me gusta que la piel quede hidratada. Vuelvo y aplico esto que es como... Ya les dije cómo era. Y listo. Esa es la rutina que hago. De hecho, solo utilicé tres marcas. Dr. Yard, Miniso y Tony Moly porque fueron las que más fácil encontré aquí en Bogotá. Si conocen otra marca de estos productos, por favor, escríbanla en los comentarios porque me encanta, me encanta, me encanta conocer nuevos productos de este estilo y ya. Y listo. Eso fue todo por el video de hoy. No fue un tutorial de maquillaje. Realmente solo les quería mostrar mi rutina de siempre, lo que siempre hago, pero con productos asiáticos porque toda esa tendencia me parece increíble. Tienen productos muy buenos. Entonces quería hacer este tipo de video. Si les gustó, escriban en los comentarios. Si quieren seguir viendo este tipo de videos como probando productos, yo que sé de dónde. Voy a intentar, voy a comprometerme a dejarles todos los productos en la caja de descripción porque siempre se me olvida. Y nos vemos a la próxima. Las amo con todo misero. Chao.